Sí, lo vi. Bien. ¿Y qué te pareció? Parejo. Parejo. Figuras destacadas, ¿a quién resaltamos? Qué sé yo. ¿Quién te pareció mejor? ¿Quién metió el gol de River? Borré. Borré, sí. ¿Y Tebe, qué te pareció? Bien. No toques el micrófono. Lo único que no me gustó de Tebe fue que cuando toco un tiro libre... Sí. Le podía haber pegado al arco, pero... Lo único que hizo fue hacer un pase así por arriba y... Que no sirvió para nada porque estaba remarcado, o sea, tenía al defensor al lado y no se la podía casi ni pasar. Bien, muy bien. O sea que no te gustó, Tebe. Bien. ¿Y qué más tenemos para agregar? Del partido. ¿Mucha gente? Sí. Bueno, pequeño... Sí. ¿Algo más? Nada más. Bueno, después charlamos del clásico de Avellaneda que es Independiente Racine. ¿Eh? Ese terminó con penales. Sí. Pero bueno, ¿sabés qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la calle porque tengo el móvil que ya nos está esperando. Y no. No!